Vámonos a Los Ángeles con Sandra, que andan por allá el equipo de Imagen Televisión. A ver, el mexicano y estrella Julio Urias de los Dodgers. ¿Podríamos decir que es el más famoso o no, Sandra? ¿Cómo ven? Hola, chuladas. Así es. Julio Urias es tan querido en la ciudad de Los Ángeles que estamos al lado de uno de los murales que hay por las calles de Los Ángeles. Y concretamente este mural tiene algo especial y es que esta fotografía fue una fotografía muy viralizada en redes sociales, en medios de comunicación, porque fue cuando Julio Urias quedó campeón en la Serie Mundial 2020. Lanzando el último strike con el que los Dodgers rompieron una larga sequía sin ser campeones. Y bueno, mañana a través de Imagen Televisión vamos a ver a Julio Urias buscando su quinta victoria de la temporada. Lleva cuatro, de hecho, ya enfrentó a este equipo que va a enfrentar mañana a los padres de San Diego. Se fue sin decisión el fin de semana pasado. Ojalá hoy le vaya mejor, mañana le vaya mejor al sinaloense Julio Urias subiéndose a la loma, Sandra. Así es, una gran rivalidad entre padres y Dodgers de Los Ángeles que vamos a poder vivir a través de Imagen Televisión. El sábado comenzamos con Julio Urias subiéndose a la lomita a las 5.5 pm y el domingo continuamos también, Campita. Sí, el domingo sigue esta rivalidad entre los Dodgers y los padres de San Diego a partir de la 1.30, primero con Casa Llena y luego nos llegamos al tercer juego de la serie entre Dodgers y padres aquí desde Los Ángeles, desde el Dodger Stadium. Muchas gracias, Campa Sandra.